Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Siendo no haber podido subir vídeo el lunes anterior, pero es que no pude. Y nada, os voy a hablar hoy de dos libros que he leído recientemente. Uno de ellos es Antihéroes, de Iria Geparendis, de M. Pascual. Y el otro libro es La chica invisible de Blue Jeans. Son libros bastante actuales, han salido hace poco, así que espero que os gusten las reseñas, ya que suelo leer libros de hace bastante tiempo. Estos son un poco más actuales, así que nada, espero que os gusten las reseñas y os quedéis a verlo. Así que vamos a empezar. Os voy a hablar primero de Antihéroes, de Iria Geparendis, de M. Pascual. Es de la editorial Nocturna y tiene 520 páginas. Y también tiene, al final de todo, las imágenes de los protagonistas. Este libro, bueno, desde que salí me ha llamado muchísimo la atención porque las autoras me gustan mucho. Y quería leer algo diferente, así que bueno, me animé a leerlo. El libro trata sobre estos personajes que están por aquí. Se llaman Mei, Cristian, Gerai, Alicia y Esther. Y bueno, son chicos como un poco inadaptados porque, os cuento, tienen poderes, sí. Mei, por ejemplo, tiene el poder de la telequinesis. Alicia tiene el poder de la telepatía. Cristian es medium. Esther tiene el poder de la cronokinesis. Y Gerai tiene el poder de teletransportarse a cualquier sitio y es súper guay. El libro está ambientado en España, o sea, ocurre en España. Cada capítulo está contado por un personaje diferente, entonces vamos a poder ir conociéndolos más a fondo. Como os contaba, pues eso es la historia de estos cinco jóvenes, los cuales tienen poderes y son, como quien dice, atrapados. O bueno, como ellos creen que están como secuestrados por CIFPE, que es una organización que se encarga de atrapar a estos chicos con poderes. Y que sirvan para el gobierno, obviamente. Tienen que hacer lo que ellos digan y demás. La organización piensa que está haciendo lo mejor para la sociedad, ya que les están intentando ayudar a controlar sus poderes y a mejorarlos. Pero claro, es como que ellos no pueden, no sé, no se portan bien o no hacen lo que ellos quieren o no pueden ver a sus familias. Entonces se sienten como que no son libres y ellos lo que quieren es la libertad. Entonces, bueno, van a buscar la manera de poder rebelarse un poco y poder librarse de esta organización. Pero no va a ser muy fácil, así que bueno. Este libro pues trata sobre ello. La verdad que es un libro que trata sobre personajes, no es que tenga una trama increíble. O sea, simplemente trata de lo que os he hablado, de cómo estos chicos intentan escapar. Lo que más vamos a poder ir viendo es cómo se va desarrollando la amistad entre los personajes. Las autoras quieren transmitir muchos valores y eso me ha gustado mucho. Y bueno, lo vais a poder ir descubriendo en la historia. Yo personalmente he disfrutado mucho de los personajes. Creo que al que más he cogido cariño es a Gerai por su forma de ser, no sé. Era el más divertido y sobre todo hablaba a veces de Harry Potter. Y me hacía muchísima gracia ya, con eso me conquistó. Y bueno, los demás personajes también están bastante bien, pero ya os digo que Gerai es mi favorito. Así que es verdad que le pongo un pero y es que hay veces como que se me hizo un poco lento. No llegué a estar tan enganchada en la historia porque ya os digo que tampoco es que ocurran muchas, muchas, muchas cosas. Pero están bastante bien. Es el único pero que le pongo que hay veces que se me hizo un poco lento, pero bueno, sin más. La verdad que las autores escriben de maravilla. Me encanta cómo crea la historia, los personajes, todo, porque están muy bien desarrollados. Y la ambientación me ha gustado mucho, ya os digo que es bastante curioso. Y creo que, vamos, os puede llegar a gustar. Y del segundo libro del que os quiero hablar es, como ya os he dicho, La chica invisible de Blue Jeans. Es la primera vez que leo algo del autor porque nunca he leído. Ninguno de sus libros me vais a matar porque, bueno, seguramente que alguno de vosotros haya leído algo del autor. Pero no, no me ha animado nunca a leer nada de él. Y pues con este libro me atrapó, no sé, me llamó mucho la atención ya que es un thriller juvenil. Y no sé, toda la portada, el libro, la sinopsis. Es que a mí estas cosas me llamaban mucho. Entonces no pude evitar pues comprármelo y leerlo. Yo lo compré en el Carrefour, bueno, aunque yo creo que si lo compréis en otros sitios os vendrá así. Pero decidí no comprarlo por Amazon porque no sabía si me iba a venir el cuadernito. Así que me lo cogí en el Carrefour. Y bueno, viene con este cuadernito que simplemente pues es un cuaderno normalito. Que, bueno, viene una nota del autor. Bueno, pues eso, que viene para escribir y esas cositas. Y está guay. Y bueno, sigo. El libro lo ha publicado Planeta. Y tiene 542 páginas. O sea, es un tocino aunque creáis que no. Y bueno, el libro trata sobre Aurora. Que es invisible como para casi todo el mundo, ¿no? O sea, nos cuenta que no es una persona muy sociable. Y todo es a raíz de un problema que tuvo en su familia. Y bueno, iréis descubriendo si leís el libro pues a lo largo de la historia. En el primer capítulo básicamente ocurre el peor desenlace para Aurora. Y es que es asesinada. No sabemos quién es el asesino. No sabemos absolutamente nada. Y bueno, pues Julia, que va a ser nuestra protagonista junto con Emilio. Que es su mejor amigo. Van a ir descubriendo muchas, muchas cositas que hará pues eso. Que Julia descubra quién es el asesino. Aunque bueno, van a pasar muchísimas, muchísimas cosas. Va a haber más de un malo. Hay amor, desamor, muertes. Está bastante guay. Yo simplemente os daré mi opinión personal. Y es que me ha parecido un libro muy adictivo. El autor escribe como muy cercano. Y me gustó su pluma. El único pero que le pongo es que hay veces que daba igual bastante vuelta a las cosas. Pero bueno, no me desagradó. Está escrito en tercera persona. Los capítulos a veces son bastante cortitos. Y eso hace que quiera seguir leyendo y leyendo leyendo. Además de que están mezclados entre el presente y el pasado. Entonces vamos a ir sabiendo muchas cosas de lo que ocurrió en su día. Y vamos a descubrir el desencadenante de quién ha podido matar a Aurora. Otra de las cositas que os quiero contar es que el final acaba como en plan... ¿Me vas a dejar así? O sea, ¿en serio? Espero que el autor siga escribiendo. Porque como lo deja así, yo me muero. Yo quiero saber qué ha pasado. Es que no puede ser posible que me deje así. Y bueno, es la primera vez que leo algo de Blue Jeans. Y no descarto leer algo más del autor. La verdad es que este libro me ha gustado. Yo os lo recomiendo si os gustan las cosas así de asesinatos. Y cositas juveniles también. Porque en este libro vamos a tener alguna historia de amor, de amistad, de desamor. Hay muchísimas cosas. Y bueno, pues yo creo que puede ser interesante. Así que nada, ha sido una buena experiencia poder leer a Blue Jeans. Os lo recomiendo bastante junto con Antierves. Y que me digáis si os ha llamado la atención. ¿Os habéis leído alguno de estos libros? Pues que me digáis en comentarios qué os ha parecido y esas cositas. Y nada, que os dejaré la reseña a mi blog. Vamos, en mi blog. Ahí en la cajita de información. Y que muchas gracias por estar ahí, por verme, por todo el cariño. De verdad, os doy las gracias. Os dejaré también mis redes sociales por si me queréis seguir. Así que nada, un besazo. Adiós.